Gracias, presidente. Yo me siento muy preocupada porque puede ser que el método que aquí se ha utilizado pudiera ir a la Comisión de Ética, pero donde yo creo que tenemos que ir a hablar de cómo trabajamos en la Cámara de Diputados es en la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, ¿qué es un parlamento? Es debate, es análisis, es escuchar los puntos de vista de la diversidad política que está representada en este poder. Es un poder de los tres poderes en donde su característica es la pluralidad y la diversidad y el debate debería ser posible. La camisa de fuerza que se nos impone con quién es a favor y quién es en contra resulta insoportable. Yo tenía la intención y el deseo y la voluntad de intervenir, no pude hacerlo, porque si no hay condiciones por esta camisa de fuerza terrible que hay aquí, por el método y que se tienen que buscar subterfugios para abrir el espacio al debate, esto se hace imposible, no puede ser. No puede ser. Si la democracia es análisis, debate, reconocimiento de los distintos puntos de vista y que finalmente el voto mayoritario es el que determine hacia dónde vamos, que lo determine el voto mayoritario, pero esta camisa de fuerza no puede ser. Yo lo lamento verdaderamente. Mi punto de vista es en contra de esta decisión. Es en contra y tengo argumentos, datos, elementos para sustentar mi particular punto de vista y el de mi grupo parlamentario, pero no fue posible expresarlo aquí por esta camisa de fuerza. Lamento de verdad que una iniciativa que tomó el general Lázaro Cárdenas en 1936, ese gran estadista de nuestro país, que además cuando creó este tribunal, lo hizo considerando que el Estado debe ser garante de los derechos de todas las ciudadanas y ciudadanos, de justicia administrativa en el ámbito fiscal, se trata de eso. Pero esto que fue una gran determinación del general Lázaro Cárdenas en 1936, en 2015 con el sistema anticorrupción, llevó a que se estableciera que el Tribunal de Justicia Administrativa debía tener una sala especializada para fortalecer el sistema anticorrupción. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Y lo digo porque me parece pertinente que en asuntos generales, en donde no existe esa camisa de fuerza, aunque ya se votó, es decir, es después de que ya se tomó la determinación, tengamos que argumentar. No solamente el general Lázaro Cárdenas quería darle garantías a la sociedad, a los individuos. Lo hizo porque el Tribunal de Justicia Administrativa dirime controversias en las que entre las partes se encuentran, entre las partes, las propias autoridades, ellas mismas, las propias autoridades requieren una regulación institucional y autónoma para poder actuar. Creo que esto es algo que debemos poner en el centro. Para eso se crea el Sistema Nacional Anticorrupción. Y mi visión, yo tengo varias militancias, una de mis militancias permanente y continua es la militancia feminista por los derechos de la mujer. Y creo que seguramente a quien se han estado refiriendo que es la magistrada de la tercera sala, seguramente tiene el conocimiento, la capacidad, las condiciones para poder encabezar. Pero ¿qué sucede? Que hay una norma que se estableció cuando el Sistema Nacional Anticorrupción promovió que el Tribunal de Justicia Administrativa tuviera esa tercera sala. Y es que no pudiera participar en la competencia para presidirlo, para no politizar, para no desvirtuar su labor, porque la acción de esa sala, que es de las instituciones de nuestro país, es también referida a las autoridades y a los poderes. Y para darle el poder y la autonomía y la independencia, y reitero, puede ser que quien encabece sea extraordinaria. Y estoy a favor de la progresividad tal, como lo dice el artículo primero constitucional en derechos, y ya hemos conquistado el movimiento paritarista, el derecho a la paridad, en un procedimiento progresivo. ¿Entre quiénes debe dirimirse la presidencia del tribunal, puesto que ya termina sus funciones el actual presidente? Como lo dice la propia ley, entre los magistrados de la sala superior, y si ahí hay una mujer que seguramente tendrá enormes cualidades, porque estar ahí requiere capacidad, experiencia, cualidades, pues entonces el principio de progresividad y la reforma constitucional por la paridad debe hacerse valer y la inclusión de género, sin ninguna duda. Porque las mujeres que estamos en el espacio público acumulamos experiencia, capacidad, conocimiento igual que los demás y en muchas ocasiones más. Pero el asunto es de otra naturaleza, no es si tiene capacidades o no, seguramente las tiene quien encabeza la tercera sala. El asunto es de otra naturaleza, es que el Sistema Nacional Anticorrupción estableció en 2015 un mecanismo en esa tercera sala para que verdaderamente haya imparcialidad, profesionalismo, autonomía y no politización de quienes ahí toman determinaciones. Dicho esto, ya se votó, irá al pleno, pero creo que, regreso al punto de partida, sí tenemos que revisar los procedimientos. Es el Parlamento, es la Cámara de Diputados, es el debate, es la diversidad política de nuestro país. Que las mayorías decidan, pero escuchémonos, creo que podemos llegar a coincidencias y acuerdos cuando hablamos, en un diálogo. Pudiera ser que no. Sin embargo, abramos el espacio, quitemos esta camisa de fuerza. Gracias. Muchas gracias, diputada Amalia.